Nos acompaña el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, un experto en temas políticos a nivel nacional, también a nivel internacional. Y saludamos de nuevo a Ariel, ya habíamos tenido la oportunidad de tenerlo vía telefónica en nuestra mesa de trabajo. Y en este día, martes, de nuevo, un importante tema como lo es la aprobación, ya inicio de campaña también del plebiscito. Hola Ariel, ¿qué tal? Bienvenido a Enlace Radio, con un muy buenos días. Buenos días y muy amable por su invitación, muchísimas gracias. ¿Qué significa para nuestro país la decisión ayer tomada por la Corte Constitucional? Mire, tres reacciones muy rápidas. Lo primero es que se confirma que la Comisión Nacional Paz se va a pronunciar sobre el proceso de paz. Y va a tener la última palabra. La Corte Constitucional, el día de ayer, avaló la votación del plebiscito, lo declaró vinculante para el Ejecutivo, mantuvo el umbral del 13%. Así que, la ciudadanía tiene la última palabra. Dos, el presidente, en su alocución, este anoche mismo, sobre las nueve y media, un poco más, manifestó que sólo convocará el plebiscito cuando todo esté acordado. Eso significa, y otra vez, como se lo decía la vez pasada, que la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo inmenso por leer los acuerdos de paz y saber qué es y dejarse de llenar de mitos. La votación, que se dé seguramente en el mes de octubre, es la más importante desde el plebiscito de 1957. Va a marcar por lo menos 50 o 60 años de vida republicana. Y lo tercero, es que esto conviene a confirmar que el proceso de paz ya va por buen camino y estamos muy cerca de la firma. Así que, es una muy buena noticia que el corte haya avalado, haya declarado exequible el plebiscito y la votación por la paz. Falta por conocer la pregunta una vez todo esté acordado. Ariel, buenos días. Le saluda Janet Camacho. Sobre su artículo escrito hace algunas semanas, donde titulaba el nefasto y absurdo artículo 5. Esta situación, esta posición que mantiene sobre este artículo, que básicamente es lo que hoy se está viendo sobre la aprobación del plebiscito. Mire, básicamente en el acto legislativo para la paz, aprobado hace apenas un mes o mes y medio, se estableció que todo el proceso de paz entraría en vigencia una vez se refrendaran los acuerdos. Yo estuve en contra de eso, porque básicamente si el acuerdo se llega a terminar mañana, nos toca esperar tres meses, cruzarnos de brazos hasta que se dé la votación. Y no podemos arrancar con todo el proceso de paz. Entonces yo lo que digo es, ese artículo quinto que somete todo lo negociado a la votación del plebiscito me parece absurdo. Lo ideal es que una vez se firme comience la aplicación y que a los dos o tres meses se dé la votación, pero no podemos cruzarnos de brazos. Yo mantengo esa posición. El hecho que se haya declarado vinculante para el Ejecutivo me preocupa sustancialmente, porque podría significar una parálisis de tres meses para aplicación de los acuerdos una vez se firmen y hasta que se dé la votación. Mantengo la misma preocupación. Sin embargo, la magistrada que ayer leyó el comunicado de la Corte Constitucional a la Presidenta, dijo que hoy aclararía las dudas de lo que significa ser vinculante o no para el Ejecutivo, igual de la participación de personas en estas campañas con aspiraciones políticas. Así que esperemos que hoy se aclare eso, que la Corte lo aclare y conozcamos pues la sentencia, pero sí mantengo mi preocupación de que todo quede sometido a iniciar solo cuando se refrende. Lo entiendo. Con los buenos días, Ariel, Pedro Severiche le saluda. Habla usted entonces de... Bueno, una cosa es lo que se revisó por la Corte en relación con el plebiscito, pero lo ha dicho usted. Hay un acto legislativo que incluso trae este artículo que se metió a última hora en relación con todo lo jurídico que corresponde y que podría la Corte en su momento declarar inexequible. ¿Qué pasaría en un eventual caso de eso, si no se da lo que usted está proponiendo en relación con el artículo quinto? Mire, yo aspiro a que el artículo quinto del acto legislativo sea declarado inexequible por el principio de consecutividad. Usted sabe que es consecutivo si está al menos como una proposición y ese artículo fue sacado a última hora y se metió en último debate. Entonces yo aspiro a que eso se declare inexequible. Si se mantiene, habrá que encontrar alguna fórmula para que se comiencen a aplicar algunas mínimas condiciones del proceso de paz y no esperarnos a cruzar de brazos. Pero vuelvo y repito, yo estoy muy preocupado porque esperar... Es que fíjese, en la campaña el plebiscito mínimo dura tres meses o dos meses y medio. Entonces nos toca sentarnos y cruzarnos brazos dos meses y medio porque los congresistas, que nunca tienen una idea buena y que solo sirven para robar los cupos indicativos, ahora en un exceso de inteligencia declaran el artículo quinto. A mí eso me parece absurdo. Yo espero nuevamente, como le digo, que la Corte Constitucional declare ese artículo inexequible bajo el principio de que no se cumplió la consecutividad. Ariel, ¿qué va a pasar con el expresidente Álvaro Uribe y ahora con este tema del plebiscito? ¿En qué tendencia va a jugar? ¿En la abstinción o en el no? Yo les digo que ayer si ustedes escucharon al Centro Democrático no sabían ni qué decir. Le voy a dar tres afirmaciones. Yo creo que el día que se vote el plebiscito, ese día será el fin de las FARC y será el fin del Centro Democrático. Creo que su discurso de guerra, su discurso en contra del proceso de paz le va a salir bastante costoso. Dos, yo creo que al final el Centro Democrático se va a declarar por fuera del proceso de refrendación, es decir, le va a jugar a la abstención y no se va a meter, porque meterse al no es seguramente una derrota monumental. Yo al final creo que los colombianos van a escoger que es mejor vivir en paz que viviérnos matando. Y lo tercero, hay un debate muy intenso. Si usted ve la posición de Juan Carlos Vélez, es muy diferente a la Óscar Iván Zuluaga. Si usted ve ayer la manifestación del senador Duque Escobar, es muy diferente a la de Samuel Ollo. Así que lo que yo veo es que están en un debate interno. Ellos aspiraban a que el proceso de paz no saliera bien y salió bien. Aspiraban a que la Naciones Unidas le diera la espalda al proceso y le dio un apoyo, va a mandar un mecanismo de verificación. Y aspiraban a que no hubiese plebiscito y con eso armar un discurso de ilegitimidad del proceso de paz y va a haber votación. Entonces todas sus apuestas se están desmoronando, así que habrá que esperar cómo reaccionan. Lo cierto es que todo parece indicar que hay un debate monumental en el Centro Democrático. Y tendrá que cambiar la dirección del partido. Es decir, Óscar Iván Zuluaga de Miami no puede dirigir un partido con esta crisis. Tendrán que mirar qué hace, porque lo cierto es que se están desmoronando. ¿Se podría esperar una oposición al plebiscito de este paro camionero que tanta dimensión ha tomado por lo extenso y por todas las repercusiones que se conocen, doctor Ariel? Yo aspiro a que el paro camionero, obviamente los camioneros tienen muchas razones en protestar, el precio de la gasolina, los fletes, a mí no me cabe duda. Pero que han sido manipulados por sectores políticos, las grabaciones, las fotos son evidentes. Yo lo que aspiro es que los camioneros se sienten hoy, al fin que logren llegar a un acuerdo, estaba para ayer al mediodía, al menos que logren llegar a un acuerdo y logremos solucionar eso. Y que tanto la campaña por el sí y por el no se desarrolle en día, digamos que no haya ni sobrepeso ni para un lado ni para el otro. Pero sí, el papel de los camioneros es bastante lamentable, esa manipulación que se dejaron hacer en la última semana, pero vuelvo y repito, eso no niega la legitimidad de sus protestas. Ariel Ávila, agradecemos su participación esa mañana en la mesa de trabajo en la C Radio 6 AM, muy importante poderle ampliar este panorama a los barranqueños frente a este proceso de paz y sobre todo frente a este momento importante para el proceso de paz. Me queda una duda muy pequeña sobre la cohesión y la disidencia, de lo cual también usted escribió y que se ha dado en noticias sobre esta situación y esto también podría preocupar a la comunidad por la forma como las FARC recibe este proceso y aquellas personas que no quieran o se nieguen mejor a adoptar, digamos, este proceso de paz. Mire, cinco cosas sobre el asunto, rápidamente. Uno, las disidencias son normales en todos los procesos de paz, en todo el mundo ocurren. El tema ahí es el tamaño de las disidencias. Con el caso de la desmovilización paramilitar, que fue un absoluto fracaso y que allá en Barranca, Bermeja, han vivido ese fracaso, la disidencia llegó al 22%. Fue tan grande la disidencia que al comandante de la SAU se lo terminaron matando, a Carlos Castaño, y aún así el gobierno no hizo nada y continuó la negociación, en ese momento el expresidente Uribe. En el caso de las FARC, los cálculos llegan a que la disidencia va a ser al 8%, es decir, mucho menos de la mitad de lo que fue los paramilitares. Hasta el momento no han habido violaciones flagrantes al cese unilateral de las FARC, que declararon las FARC. Es decir, si bien lo del Frente Primero preocupa, aún es manejable. Segundo, sin embargo, el país se tiene que preparar para que haya unas pequeñas disidencias en algunas regiones. Me preocupa, por ejemplo, el caso del Bichada, me preocupa el caso de Nariño, me preocupa el caso de ese parte, de ese Frente Primero, el caso del Frente 57 en Panamá, en la frontera con Panamá, pero vuelvo y repito, es manejable. Lo tercero, en todo caso la ciudadanía tiene que ser consciente de que la sigla FARC se acaba. El día que se firme este acuerdo y el día que se vote, eso se va a acabar. Van a quedar bandoleritos, pueden quedar algunos de ellos, pero que les caiga todo el peso del Estado, pero eso se va a acabar. Lo siguiente, yo creo que en una parte también los niveles de disidencia van a depender de tres cosas. De los niveles de cumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno, de los niveles de seguridad que tengan las FARC, si los empiezan a matar eso no va para ningún lado, como ocurrió con la UP, y obviamente del tema de lucha contra las economías ilegales. De eso va a depender. Mira, yo te digo una cosa, y esto es lo último que te iba a decir. Gran parte de lo que se hagan de las disidencias de las FARC son miedos que ellos tienen, así como la sociedad de Barranca Bermeja dice, yo no creo en el proceso de paz, tanto le entregó el país a las FARC, FARC Santos, Castro Chavismo, todo ese montón de mentiras, pues la base social de las FARC piensa lo mismo. Yo voy a guayar y le dicen a uno, nos van a matar como la UP, el ejército nos va a matar, no nos van a cumplir, nos van a hacer pistola. Entonces yo creo que más que disidencia, lo que hay, hay miedos. Y esos miedos se resuelven con pedagogía. El gobierno tiene que desarrollar una pedagogía para comunicarle a la ciudadanía y a las FARC hay que dejarlos que hablen con sus cubanes sociales para que ellos comuniquen. En todo caso, vuelvo y repito, a mí hoy en día el tema de las disidencias no me preocupa todavía. Hay algunos fenómenos preocupantes. Sin embargo, y vuelvo y lo repito, al final del partido habrán disidencias, porque eso es lo normal en cualquier proceso de paz del mundo. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada De medio de aquí.